Hoy, jueves 25 de mayo, en la ciudad de Monterrey se espera una temperatura máxima de 33 grados por la tarde, mientras que por la noche se espera que la mínima sea de 25 grados. El Congreso de la Unión solicitó al Gobierno del Estado que entregara de forma inmediata los recursos correspondientes que ya han sido aprobados y que son asignados al fondo para municipios. La Secretaría de Protección Civil reportó como controlado el incendio registrado en la refinería Lázaro Cárdenas en el municipio de Minatitlán, Veracruz, y confirmó que cuatro trabajadores resultaron lesionados. El PAN presentó el día de ayer una solicitud en la Torre Administrativa dirigida a la Contralora General del Estado con el fin de no darle carpetazo al caso del emesista Glembri Yarreal y el presunto desvío de recursos que aplicó durante su gestión como titular de la Dirección de Comunicación del Gobierno del Estado. La organización Access Now reveló que el programa espía Pegasus, también utilizado en México, fue implementado durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en el año 2020, con el fin de indagar en los datos de al menos 12 periodistas, un representante de la ONU y una ex portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores armenio. La Federación Salvadoreña de Fútbol y los clubes de Liga Mayor decidieron finalizar el torneo clausura que estaba en la fase de cuartos de final, luego de la estampida que dejó 12 muertos en el estadio Cuscatlán. Margot Robbie sorprende a sus fans compartiendo una sesión de fotos realizadas por Vogue Magazine, en donde la actriz se muestra como toda una Barbie, esto a unas semanas del estreno de la película de Greta Gerwig. Hombre vuelve a caminar después de 12 años gracias a un implante cerebral.